¿Qué es el movimiento Ríos Vivos? Bueno, las vulneraciones que ha hecho este megaproyecto en lo social y en lo ambiental cortó más de 4.500 hectáreas de bosque seco, el sustento de las que vivían las comunidades que vivían intensamente de este río con unas actividades que eran el barriqueo artesanal, la pesca, la agricultura y todo esto fue cambiando por este megaproyecto que sacó las comunidades del río. El río embalsó el río y las comunidades quedaron sin medios de subsistencia, sin casa y sin dónde estaría. En estos momentos con un alto riesgo que la presa colase porque tiene tres fallas geológicas, ya hizo el primer intento de colación que fue el año pasado en el 2018, en mayo, donde hubieron más de 5.000 personas danificadas. En estos momentos hay 300.000 personas afectadas sin trabajo, pero si este megaproyecto, si esta presa colasa serían más de 500.000 personas que podrían perder la vida. Bueno, nosotros como movimiento somos unas organizaciones de base, somos del mismo territorio, que debido a todas estas vulneraciones de que llegó este megaproyecto sin hacer una consulta popular a los territorios y que nos sacó del río, empezaron a hacer miles de afectaciones, tanto señalamientos, persecución, estimatización, judicialización. En este momento en el movimiento llevamos seis líderes asesinados por estar denunciando todos estos daños al medio ambiente, todos estos daños que le hicieron a las comunidades. Y hemos estado denunciando, visibilizando toda esta problemática, toda esta vulneración a los derechos humanos. Y por eso también somos objetivo militar, por eso también tenemos amenazas individuales, pero también colectivas, que hemos tenido muchas amenazas colectivas y que siguen sin hacer una investigación profunda a pesar de las denuncias que nosotros venimos haciendo en el movimiento. Bueno, teniendo en cuenta que este megaproyecto hace parte de la gobernación de Antioquia con el 52%, empresas públicas de Medellín con el 48% y también empresas públicas es la constructora y nos venden a nosotros las comunidades como un desarrollo que llegó al territorio, pero llegó con la estimatización. Lo que hemos recibido de parte del gobierno, que no se ha pronunciado a pesar de todas las denuncias que hemos hecho como movimiento, el gobierno no se ha pronunciado, antes nos ha señalado y nos ha estigmatizado porque supuestamente no queremos el desarrollo. Igual la gobernación de Antioquia y estas empresas públicas no se han sentado a dialogar con las comunidades ni han reparado las comunidades que en estos momentos se encuentran todavía desalojadas en Puerto Valdivia sin vivienda porque después de pasar esa gran tragedia muchas personas quedaron sin casa porque el río se les llevó la casa. Bueno, nosotros como movimiento en estos momentos tenemos una demanda contra el Banco Interamericano, el BI, porque también hay unas empresas que están financiando este megaproyecto de muerte en nuestro territorio como es la aseguradora MAFRA de acá de España, también está el Banco BBVA Santander que han financiado este megaproyecto. Entonces, como ellos lo agrupan, el líder es el Banco Interamericano, tenemos la demanda contra el Banco Interamericano que hagan unos estudios independientes a este macizo rocoso para que le den certeza a las comunidades y le quiten esa angustia como que viven las comunidades día y noche de que este megaproyecto pueda colapsar y pueda acabar con los días de todos. Bueno, el proceso de paz fue una gran ilusión que tuvimos todos los colombianos y que mucho le apostamos a este proceso desde las comunidades de base, incluso por eso también somos Objetivo Militar. Fue una gran ilusión que nos duró poco, ya hace tres años que se dio ese proceso, pero nos duró como un año calmadito los territorios, pero en estos momentos hay los territorios que quedaron desocupados cuando la FARC se desmovilizó. Fueron ocupados por otros grupos armados que ya no sabemos ni quiénes son porque hasta los de Sinaloa, los de México, se encuentran en el territorio discutiendo de esos corredores para narcotráfico y para todo este conflicto armado que se está viendo. Entonces, mucho le apostamos y en este momento somos los líderes sociales de base que están asesinando sistemáticamente. En este mes de enero ya van más de 30 líderes asesinados, entre ellos cuatro excombatientes de la FARC que están en las zonas veredales y este es el pan que se vive cada día en Colombia y el presidente Duque no se pronuncia tan siquiera. Nos dan unas medidas, pero no nos dan las medidas políticas que son las que nos pueden mejorar, que a nosotros los líderes nos asesinen. Y nos están asesinando por hacer parte de estos procesos, por hacer parte de la sustitución de cultivos ilícitos y por estar defendiendo nuestro territorio que es el que nos da la vida y siempre ha sido la vida. Y no solamente la vida mía, sino la vida de nuestros futuros niños y también la vida de todos los que habitamos en este planeta que es lo que estamos defendiendo nosotros.